De la reciente caravana migratoria que salió del país con destino hacia Estados Unidos, defensores de los derechos humanos expresan que su llegada al país ocasionaría un problema en el flujo de otros migrantes que se estacionan en el país. Gabriela Plata nos tiene más detalles a continuación. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Gabriela. El gobierno de Guatemala tomó la determinación de expulsarlos, de retornarlos al territorio hondureño y que hoy pues llegaron en horas de la mañana en vuelos más de 300 compatriotas y otros cinco buses que se presume van a entrar por la frontera de Corinto en el transcurso del día. Así mismo, consultarle, sabemos que estos vienen vía aérea, sin embargo, ¿cuántas cantidades se estiman que vienen por vía terrestre? Bueno, se espera que a partir de ahora, como ya hay expulsión expedita en México, que ya hay registros claros de que deben de ser solamente con pasaporte y con visa mexicana, pueden estar en ese país. Entonces, se espera un retorno de al menos unos 1.900 compatriotas que ingresarían según el lugar donde están, ya sea por vuelos a San Pedro o también por buses si están muy cercanos a la frontera, como en Chiapas, por ejemplo. Así mismo, consultarle cómo esto va a afectar los alberques que se encuentran en el país en vista que ya se encuentra un gran flujo migratorio de venezolanos, de haitianos, de colombianos y sumada a esta creciente que se acerca, ¿cómo afectará? Va a ser un impacto fuerte porque además del flujo que viene de Colombia, de Panamá y que están varados y que va a ser un flujo corrido el que va a soltar precisamente estos países, estos van a querer permanecer aquí en Honduras como está ocurriendo en el área de Nacaome y de Trojes y del Paraíso, que no han querido abandonar precisamente el país para no ser regresados a sus tierras, porque Honduras no tiene contemplado un tratado, un convenio de repatriación y pues tendría que alojarlo como un tercero seguro en este país. Igual los que vienen deportados, algunos prefieren quedarse en Honduras, han solicitado incluso quedarse en Honduras y vamos a ver qué ocurre, pero sí creo yo que el gobierno tiene que prepararse para recibir oleadas de migrantes, en particular venezolanos, nicaragüenses y cubanos, que no pueden ser deportados precisamente por las autoridades hondureñas. Muchísimas gracias Ismania Platero en referencia a esta ola de migrantes que serán retornados nuevamente al país. Ese es el informe que yo manejo a estas horas del día. Regreso con ustedes al Estudio Central.